Suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, tengamos a la hora que nos vean gracias por estar disfrutando ahí de... estamos en la calle a los veo como a ustedes como pensativos como dudosos de lo que es de por qué están acá no sé qué pasa cuéntenme cómo les ha ido qué han hecho han dormido no han dormido se han bañado no se han bañado han comido no han comido por aquí está la maíz la maíz y era miren cómo está haciéndolo hasta va entonces depende no no o sea aquí vamos a comenzar y yo voy a usar piscipa como dijiste pobre bichito lo quieren desdejar a juez o sea porque él quiere no quiere grabar quiere para nunca va pues sí entonces con qué juego venimos para hacerlo rápido para después vaya ya lo vieron déjale ya cambie porque después no pero vamos a van a participar tres va a participar doble sí 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 bye entonces pues pónganse en fila a decir va pues y y como en tal unidad de acuerdo tal vez va entonces vaya entonces pónganse pues para terminar rápido pues sí tal vez enojado solo revólteros ahí como como sea no va a salir es que aquí esto va revuelto no es que pues sí tengo después antes de que se haga más feo ni no por eso para agarrarlo y no vamos a jugar más si jugamos vamos a pasar aquí yo voy a jugar que jugar quería yo venir al campo no, 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 no ahora no me cambio David vas a poner allá vamos a salir dejo ya yo yo aquí uy me asusto yo no sé vaya pues no vas a leer entonces con nadie no se pone nada este dice que no 3, 2, 1 ya va y no miras que estamos aquí va pues disfruta del juego de la carta besucona pues sí dele pues es que ustedes a ustedes a ustedes si les si les cuesta ponerse es que demasiado diablo es que no y que es lo que está viendo pues no si no se ve va a quedar claro se ve disfruta la carta del juego de la carta besucona otra ya hola ahora aquí pueden haber haber besos pero también y no lo mismo pues hay que la agarre que la va teniendo pues sí son 15 voy a ponerme yo también de vuelta va y david se va a ubicar ahí también vaya pues usted inicia ahí aquí le voy a decir puede suceder todo pueden ver a ver besos pero tampoco vaya a querer aprovechar dos tres cartas en el juego es allá no así no ha visto usted un solo madre están haciendo eso se descontroló que se besó aquí quedó ante cámaras porque yo no estoy viendo es que miren aquellos bichos chistes y por allá sale volando la carta es que la soplan usted como que va hoy si hubo besos pero fue entre las niñas ahí va hubo besos ahí uy miren cuando otro otro entre entre los bichos fíjense que no 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 las que están aprovechando son las este vaya no pero bien que están aprovechando los besos las niñas no los bichos porque es que mucho se les mojó ya o sea los labios tienen van van miren pues miren ganan miren 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 es que ponen en este bicho agarra miren así la miren como que este ay yo y se hay pasado miren miren ver y esa fila toda como que fuera y nada otro ya le gustó y solo ellas porque ninguno de los bichos ha habido un descuido así guarden a esa pelota por favor Dublas y a dónde estás vos pues ¡vállame! ¡Mapú, bien! ¡Muy bien! Es que ésta la es de ahí en la paja, en la paja para acá es que ésta empieza a chistar y de ahí a mí te espérenme besito, 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 besito ¡Esta vez! ¡Chúpele! ¡Venga! ¡No! ¡Hay que dublas! ¡Vállame otra! ¡Es otra vez ya! ¡No! 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 ¡Qué fácil! ¡No! 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 ¡Nun beso! ¡Un beso! ¡Aquí quedo ya! ¡Todo se ve! oigan eso como cuernas de los toros cuando oigan pongo atrás pongo a desfilar que la van a dejar para acá es que no lo vi hay que gustar y allí la vuelven a aventar es que el nombre su grito es ay niño ay dios más que el nombre de dobles como así gran chepot saluditos regresamos y y y y y y